Puntos de arrancar, de momento un cambio, entra Mesuto Zil por Ricardo Cacá, Delgado Ferreiro que mira al cronómetro, Silbato en mano derecha, ya tiene la orden de todos, el ok. Arranca la segunda parte de la batalla del Calderón en la sexta. Bueno, tácticamente el Madrid no debe por qué cambiar con este cambio, Zil se colocará como medio a punta por detrás de la referencia que es Benzema y en ese sentido el equipo sigue moviéndose igual y colocado la ocupación de los espacios en la misma. Vamos a ver si Ozil es capaz de jugar ahí a la espalda de Thiago y sobre todo de Gaby, ahí puede ser un buen espacio para empezar y darle juego al Madrid. Ahí lo intentaba el Atlético de Madrid con esa pared en el perfil derecho, sector pegado a la lateral del área, despeja el Madrid, lo hace atrás de Di María, la manda a campo y al área de Courtois que en bolsa sin problema, la deja rasa para Godín. Juega Godín, lo hace el Uruguay ahora desde la faga del Atlético de Madrid, la pone otra vez a campo del Real, juega Falcao, abre a la izquierda para Felipe, ya se asocia el colombiano ahora con el brasileño que retrasa y toca para el portugués Thiago. En bolsa ahora el brasileño Diego, lo hace con el pecho y toca con la derecha para el colombiano Perea, Perea arriba, mete el balón a la carrera de Adrián pero cortó con entrao. Pedro Asunzao, Pedro, el chaval de la cantera delantero y también Coque, calientan por el Atlético. Y pelota otra vez para el Real Madrid, por dentro, Xavi Alonso, ahí juega para Ramos, Ramos juega, que pase, le tira con todo el indecenio, el efecto justo para Arbeloa, Arbeloa retrasa, balón otra vez para Pepe, sale el envite ahora a Falcao pero no le mete la bota, así presiona, mete atrás de la cabeza, Ofil, primero balón le toca el alemán de origen turco, falta de Godín. Vamos a ver el Real Madrid, dónde va a ir a buscar este, con 1-0 el marcador, dónde va a ir a buscar al Atlético. En la primera parte, en los primeros minutos fue a buscarlo arriba y luego, sin embargo, el Atlético se sacó ese dominio y adelantó líneas. Al final del partido, la inercia era que el Atlético jugaba más en el campo del Madrid que a la inversa. La peor noticia para el Atlético de Madrid es ir perdiendo, porque en la primera parte ha jugado bien y ha estado a la altura del partido. Veremos a ver en esta segunda mitad, pero no le queda otra que seguir apretando. Se duele Arbeloa de esa entrada, calientan varios operos también ahora, como decía Guas, del Atlético de Madrid. Y pelota que pone en juego ya Xavi Alonso. Lo hace la izquierda, baraco entrado, que ha sido clave en defensa para el Madrid, la primera mitad, Marcos. Sí, evidentemente ha tenido acciones individuales determinantes. Siempre ha tenido respuesta y ha frenado al Atlético de Madrid en la entrada por su bata. Sale, que mira como le gusta, se desengancha después de la caída de Contra, para la izquierda, ahí para Ozil. Balón para Cristiano, los dos se la van de izquierda. Dos para dos ahí contra Gaby, el propio Juanfran, se va Cristiano, lo pone Cristiano. Courtois en dos tiempos. Pero siempre Gaby muy atento a hacerle la cobertura a Juanfran. En ese sentido el Atlético está trabajando muy bien en esos espacios. No sale el lateral, digo, el central derecho, no sale Perea para no dejar libre toda esa zona central. Y es el medio centro-diestro el que va a hacer la cobertura lateral. Contra Controla, le cuesta hacerlo. Ahí se va en el autopase, se le va a largo. Buena presión de Diego, balón para el Atlético de Madrid en banda. Estamos viendo, Esteban, quizás que el Atlético de Madrid intenta meter jugadores entre líneas. Yo creo que depende mucho de Adrián, el que mejor ha sabido superar el uno contra uno. Y después yo creo que Diego tiene que aparecer un poco más en el juego creativo. Sale Arbeloa con la cabeza del autopase, finalmente se lo deja Di María. Se va el propio Arbeloa, el lateral derecho, jugando prácticamente como delantero. Va a recibir dentro del área y tiene por delante a Thiago. Ahí está Arbeloa, lateral, la pone. Buen balón a la forza para Di María. Buena ayuda de Diego. Se queda perdida, suelta. Y al final Gaby fue el último en tocar contra Di María. Tocó Di María, sí que hay falta a favor del Madrid. Y como decíamos antes, también le ha hecho un favor a Di María porque ya en ese momento no sabía qué hacer. Y falta que ahí va a ir Cristiano. Aunque esté lejito, va a terminar llegando. Randa frontal y yo creo que va a ser para él. Y esto está en la cabeza de Courtois, lo que ha pasado en la primera mitad. Está colocando a los suyos. Futbolista con el feeling, tras haber marcado un gol de balón parado y la confianza. Yo creo que en teoría Cristiano tiene que ser el único lanzador esta noche. Hasta ahora tiros a puerta. Cuatro del Real Madrid, uno del Atlético de Madrid. En la posesión más para el Atlético de Madrid. 53%, 47% para el Madrid. Va Cristiano, Courtois coloca, llegan los nervios. Hay cinco del Atlético de Madrid en la barrera y dos más del Madrid. Por ahí puede pasar la pelota por donde están Quedira y Pepe. Con gran corpulencia, tapando mucho hueco ahora a Courtois. Pero en cuanto se abran, el hueco será para que la pelota pase. Di María, Cristiano, Courtois, Jamal, Ochoa, Cristiano, fuera. Está muy cerca de todo el juego en la barrera. Yo creo que el fútbol español ya en ese sentido necesita... Ahí no hay distancia. Aparte de que no ha cogido ni palos, ¿no? El Cristiano con su lanzamiento. Había dado ese botecito también, ¿eh? Lo quería hacer por fuera. Hacia la barrera porque ya veía la pelota hacia allí, pero... Tenía mayor visibilidad, pero si Cristiano la cambia, quizás el mismo problema que en la del primer gol. Un problema de Cristiano este año. No consigue que esa pelota baje. El gol, quizás una excepción. Tiene muchos problemas para darle esa curva, ese látigo y que la pelota vaya abajo. El efecto del primero. Eso es. Esa especie de folla seca o toda Hawk. Ahí sale Arda. Aguanta el DT, vaya cañito sobre Ozil. Balón para Diego. Diego, pero ahí está la lentitud como hablábamos antes cuando los dos juegan. Se para la contra y ya es un ataque en estático. Con fantasía, eso sí, pero ya no tiene esa velocidad. Se la pone Jofra. Jofra la pone. Corta con el exterior, pero la derecha que mira. Le queda muerta Azurán. La pelota suelta, media la bota contra O'Korne. Vaya regalo de O'Korne. El anterior, un error tremendo. Y ahora que también... Amarilla para O'Korne. Que que ha precipitado. El árbitro contra él. Están hablando. A ver. Susana no se ha visto nada. No, yo no he visto nada. Se va, se va el colegiado ahora mismo. Pero siguen ahí litigando. Bueno, pues viene el Atlético de Madrid en el saque de esquina. Lo hace el punto de penalti. La cabalza de Falcao estorbado por Pepe. Da como resultado saque de puerta. Se duele Pepe. Qué salto, qué elevación. Por encima de Ramos y de Pepe, aunque le ganan en la altura. El salto que tiene Falcao es extraordinario. Tiene algo que tenía también otro... Otro rematador suroamericano, como era Zamorano, el chileno. Sí, yo sé. Que se suspende en la caída. Aguanta más que mucho, ¿no? Chantillana, ¿no? Era el hombre que en ese sentido siempre ha... En el test que le hicimos a la sexta lo dijo el mejor de cabeza. Dijo, yo. Sí, ¿verdad? Sí. Hablaba de la pierna derecha, de la izquierda. Hablaba de Iniesta. Se parece mucho a Bambat Zamorano. Sí, señor. Juega la pelota. Benzema, que viene a recibir de arriba. Benzema, que está más desaparecido. Pero ahí le tapa ahora. Le mete el cuerpo a Godín. Godín, falta del francés. Saca a Godín. La pone otra vez a campo del Real Madrid. Ahí viene Ramos. Ramos delante de Falcao. Llega a conectar el cabezazo, pero no sale la pelota limpia. Al final viene contrao. La banda con pierna izquierda para Cristiano. Juan Fran, Perea. Llega el susto, el miedo. En las dos áreas. Ahí está Gabi. Gabi, pelota que va otra vez por dentro para Quedira. Quedira, Cristiano. De lo toparse por dentro delante de Perea. Suelta la bola, corta Felipe. La banda, círculo central. Mete la cabeza a Xavier Alonso. La pelea de Di María. La pelota está viva, Marcos. Sí, el objetivo del Madrid es mover la pelota de un lado a otro. Porque en el Atlético de Madrid sigue muy intenso y yendo a todas las disputas. Veremos a ver hasta cuándo le dura la gasolina. ¡Oh, Gil! ¡Oh, Gil! Que le da tiempo a conducir y limpiarse también el sudor que tenía sobre la boca. Es un crack, puede hacerlo también. Ahí está levantando otra vez la cabeza. Lo baja contrao, que dejó pasar para Quedira. La rompe directamente fuera. El Madrid busca agotar al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid busca despistarlo. Totalmente desencajarlo y desajustarlo. Acumular pérdidas para poder tener acciones de contraataque. Ahí el trabajo. Diego, Arda, están trabajando muchísimo. Y no son dos hombres que físicamente cuando no tienen balón sufren mucho. Ahí Tiago y Gabi, sin embargo, saben colocarse mejor. Pueden estar más frescos. Pero el desgaste que están haciendo los dos interiores está siendo tremendo. Ahí juega la pelota otra vez por dentro. Diego, que recibe el pase de Egodín. Enlaza con Turán. Viene el Turco, la diagonal que le gusta. Ahí aparece Falcao entre líneas. Falcao puede hacer daño. Viene Falcao, chuta Falcao. Golpeón, Felipe. Ahí puerta para el Real Madrid, ¿no? Decía Casillas que le había tocado uno de los suyos. Felipe le dice que no. Que pita la sustancia. Pero el balón es para el Atlético de Madrid. Vaya liada la sustancia. Saque de puerta, ¿no? Sí, 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 sí. Yo estaba diciéndolo, pero... Casillas se empeñó y golpeó esa pelota con la pierna izquierda, con la mano izquierda y la mandó directamente a banda. ¿Quién era otro saque de puerta? Pues el saque de puerta. Dice que no había llegado, que ya había salido, dice el Liniers, ¿no? Mira, la sensación es que tira uno del Atlético, toca uno del Madrid y Casillas va a evitar el saque de córner, ¿no? La sensación es que era córner y por eso Casillas va por el balón. Si hubiese sido saque de puerta, Casillas aplaude y deja que salga. Pero es que yo creo que golpean Felipe. Yo estaba diciendo que era saque de puerta. Ah, bien. Pues si tú... Por eso, no, no. Digo, yo lo he visto así. Luego Pepe le dice a Casillas que qué hace. Pero claro. No, pues... Casillas dice que no lo había visto, que no había visto que había tengado unos jugadores del Atlético. A ver si podemos verlo repetido. Pero que la historia está ahí entre Casillas y Pepe. Pues bravo por el asistente. Ha estado fino, fino. Muy fino. Ahí viene Adrián. Adrián, Adrián, que se cuela. Se dio tan a la izquierda que no llega Turán. Y la otra parte, si se confirma, es que nosotros torpes, torpes. Sí, sí. Juega la pelota Tiago. Lo hace a la derecha para Gaby. Gaby controla, le persigue Benzema. Ayuda también a Ozil. A Ozil le cuesta también replegar. Ahí flota. Viene otra vez Turán. Y eso que acaba de entrar en el partido. Turán por dentro. Turán enlaza con Diego. Tiago dentro de área. Ahora a la izquierda. Balón otra vez para Adrián. Pica la bola. Tiene segundo palo. Falcao. Gol, 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 gol. Gol. Del Atlético de Madrid. Gol. De Falcao. Gol, gol, el Calderón. Marca el Tigre. Marca el Colombiano. Empata el Derby. Marca el Atlético de Madrid. Atleti 1. Real Madrid 1. Enloquece absolutamente el banquillo. El único con más temple, Simeone. El mono Burgos ha entrado incluso al césped y se ha ido a abrazar directamente con Arda Turán. Parecía que era una jugada en la que no... Pero celebra el gol de tu equipo en la sexta. En el Facebook de Mau. Podrás averiguar cómo. Quisiera averiguar también cómo marca los goles Falcao. Pues mira... 17 en casa, eh. Adelantándose ahí a un balón que le venía a la... Le da mucha libertad a Arbeloa en el centro a Adrián. Le deja muchos metros. Parecía como si no... Pensaran que no había peligro en esa jugada. Y la verdad que luego Falcao se ha adelantado perfectamente a Sergio y a Pepe. Lo dijiste tú, Esteban, en el primer tiempo. Cómo los movimientos de Falcao. En este caso, esconderse. Se esconda ahí en la espalda de Ramos. Yo creo que el Guentrao no le encima bien. Porque ahí tiene que haber comunicación y siempre es del futbolista que ve de cara. Y también la otra parte de la jugada. Yo creo que se le da mucho tiempo para pensar a Adrián. ¡Uy, Cristiano! ¡Curto a córner! Pero como en el primer gol del Madrid. Creo que el mérito del Atlético de Madrid es increíble. Estaba empujando mucho. Tablas. Estamos en una final por la Liga. Yo creo que es lo único que le faltaba al Atleti porque estaba jugando bien. El gol manda Mourinho rápidamente a calentar a Callejón y a Higuaín. Que se ha pegado un golpetazo tremendo en la cabeza con el banquillo. ¡Ojo que la pone otra vez Ozil! Pierna izquierda para Benzema. Calece y prolonga Gabi. Balón que le cae a Di María con los furos. Suelta para Benzema. Otra vez Di María. Delante de Turán. La templa Di María. Vaya pase que la mete ahí. Con tensión. Pero al final flota. Deja pasar Pepe. Balón para Ozil. Ozil delante ahora de Juan Fran. Ozil le quiere hacer el Liga. Aguanta Ozil que bien se va Mesú por la izquierda. Al final perde la pelota. Recupera a Adrián. Salve el Atlético de Madrid. Que ha encontrado el gol como dice Susana. Y Falcao como encuentra el hueco. Te la lía porque desaparece. Y tacatá. 17 goles en casa como decía. Es su primer derbi. El de la ida se lo perdió por lesión. Lleva 9 goles en los últimos 10 partidos. ¡Qué bien encontrado! Tembla la bola. Bola para Di María. Controla con el pecho de Di María. Di María quiere chutar. Al final aguanta la frontal. El rechace le cae ahí a Adrián. Que de primera desintoxica. La manda arriba. En bolsa Pepe. Controla para el Madrid. Ahí está el coche Escoba. ¡Uy! Se rebola Pepe. Pelea Turán. Recupera a Diego. Diego se lleva la garrana de Xavi Alonso. La manda para Turán. Y ha pita la falta. O si pita la falta es amarilla. Y la amarilla, sí. Y no puede jugar el próximo, ¿no? Se pierde el siguiente partido. El sábado contra el Sporting. Problemas con Mourinho. El sábado contra el Sporting con el Bernadillo. Y luego jugará el Barça. Ojo al ver dónde va Delgado Ferreiro. El Cholo. No, va al banquillo. Va al banquillo. El mono Burgos está de espaldas también. Desde aquí, imposible que lo vea esto en otra punta. Mismo consejo que en Villarreal al fútbol. El árbitro del fútbol a jugar. El partido está maravilloso. Mira, mira el público. Ahí está la acción en el resbalón de Pepe. Que estaba de coche escoba. Y escuchamos al Calderón. La pone Gaby. Qué bien ruge el Calderón. Porque saben que su equipo no tiene nada. También de cara la pone Casilla. Puso Diego y atrapó Casilla. Y ahí Casilla levanta el linierla. Ahí sale Contrao. Contrao viene a la contra. Se mete en campo del Atleti. Suelta a la izquierda. Balón para Cristiano. A ver si podemos ver la última acción repetida. La varilla a Xavi Alonso. Ahí está Cristiano. Cae. Recoge el filo. Fui para Contrao. Contrao chuta. Fuera. Es saque de esquina, ¿no? Por esta Perea. Porque ha decretado eso, parece ser. Sí. Está de esquina ahí. Y le dice Perea que él no ha tocado. Vamos a verlo aquí mejor. Y no hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Porque parece que sí. Ahí vemos la falta de Xavi. Corta la jugada, corta la acción y corta el contragolte. Es clara la varilla de Xavi Alonso. Ahí va a jugar. Ozil. Bota el saque de esquina. Segundo palo. Aparece Pepe. Fuera. Balón para el Atlético de Madrid. Llegamos al primer cuarto de gara del segundo. Y definitivo asalto. Sigue cantando el Calderón. Ahora sí que está disfrutando el Calderón. Que necesitaba ese gol al menos para... El empate. Y vuelve a estar precioso el partido. Todos los derpís tienen tensión. Pero en este se respira muchísimo más. El Real Madrid ahora mismo se está jugando el privilegio. De poder ir al Camp Nou. En la clasificación por delante. Pedira, la pugna. Al final el partido es mucho más importante. Ya se ha hablado mucho. Pero a la salida de él. Lo decía también Moutragueño añadiendo algo más. El factor anímico. Sí, claro. Factor humano que también pesa. En lo que le queda a uno y a otro. Va más allá de lo que pueda perder uno u otro. O lo que puedan ganar esta noche también. Lo dijo Moutragueño que notó que había ansiedad. Al final en el partido contra el Valencia. Pues es de lo que no puede pecar el Madrid, ¿no? Es una prueba de nivel. Como dice Guas, Marcos lo que le queda de aquí al final. Tanto al Madrid como al Atleti. Ahora mismo el Madrid tiene un tesoro. Más allá de la diferencia de puntos que veremos cuál es tras esta noche. El Madrid se deja a puntos esta noche automáticamente la liga pasa a depender del que lo gane todo. El Barça también depende de sí mismo con el Madrid. Por lo tanto, ese es el tesoro que tiene ahora mismo el Real Madrid. Que puede sobrevivir a un día malo en el Camp Nou o un día malo en cualquier otro campo. Porque tiene margen. A partir de ahí, un error ya la liga depende de cada uno. Claro, por eso decías que este es el partido gordo. Porque saliendo de este partido con la distancia menos de tres puntos ya le da también al enemigo, al rival, al FC Barcelona la posibilidad de que también dependa de él. Ahí viene Benzema. Benzema chuta, corta a Godín. Es decir, si te la juegas en el Camp Nou, le vale al Barça y le vale al Madrid. Y lo saben todos. Lo saben todos. Ese es un Mourinho que ha estado la mayor parte del partido sentado. Ahora ya está de pie. Si el Madrid pincha hoy, el Barça si lo gana todo es campeón. Si el Madrid lo gana todo es campeón. Pero antes de esta noche, si el Madrid lo gana todo es campeón. Eso es. Y el Barça no tenía opciones. No tenía opciones. Antes de esta noche. Vamos a ver qué ocurre al final. Ahí juega Di María. Balón para Ozil. Ozil habrá a la derecha. Viene Arbeloa. Arbeloa a la línea de fondo. La pone. Buen balón. Segundo palo. Llegaba con todo Benzema. Corta la pelota Perea. Pero le cae otra vez a Contrao. Que suelta para Xavi Alonso. Recupera Falcao. Que listo. De taquito se la deja otra vez a Diego. Diego a la izquierda. Otra vez para Adrián. Tiene por delante a Gaby. También está Falcao. Es un 4 para 4. Se va de Pepe. Ahí está. Deja rastra. Perfecto. Lo hace Adrián otra vez para Gaby. Gaby tiene buen disparo. Se asoma Gaby. La pone para Diego. Corta Ramos. Viene Kedira. Despeja Xavi Alonso. Buen balón al espacio donde había tirado el desmarque de ruptura. Lleado a la contra del Madrid. Ahí sale por fuera. Lo hace Cristiano. Cristiano que también está desaparecido en los últimos minutos. Gana por dentro. Va a chutar Cristiano. Fuera. Qué partido que nos queda. Ortega. Sí. Y ahí el Real Madrid. Que quiere de forma inmediata marcar el gol. Y a lo mejor tendría que volver a la paciencia que está. Mira, mira, mira. El Calderón en ebullición. Esa es la caldera. Guax. Y sobre todo contra Cristiano Ronaldo que saben que es el que tiene más peligro. Así está también el ranking por el Pichichi. Messi y Cristiano en su duelo particular. Falcao con Higuaín. Por ser el otro killer. Ahí está Thiago. Thiago a la izquierda. Juega para Felipe. La pone arriba. Ahí en bolsa con el cuerpo. También Falcao tiene un domino absoluto de cualquier superficie de su cuerpo. Lo demostró en el Oporto. En River. Hay que decir que Falcao también es un espectáculo en lo suyo. A Falcao se le puede discutir algo con la pelota en los pies. Pero el momento que se la pones bien en la cabeza es una amenaza increíble. Y en los controles. Es capaz de con cualquier superficie rematar y controlar. El remate de cabeza cuidado, Adrián. Ahí viene Adrián. Adrián en el desmarque. Pisa a Aria. Pepe no le puede tocar. Adrián ahí en un palmo. La pone Adrián. Se la entregó a Ramos. Llegaba a Falcao. Despeja Ramos. Gana la pelota de Di María con el exterior delante de Felipe. Se va por dentro. Tiró en el amago. Cayó en la trampa. Ahí Diego. Se va Di María. Le persigue Felipe. Di María abre a la izquierda. Balón para Cristiano. Cristiano bancará. Tiene también la ayuda de O'Fill. La pone O'Fill. Sale Perea. Corta el colombiano. Pero sale hacia atrás. Cuidado hay peligro. Ahí mete la cabeza con todo Juanfran. Pelota que gana otra vez Cristiano. Cristiano mete a la izquierda para O'Fill. Reclama fuera de juego. No lo hay para el delgado. Ahí juega otra vez. Benzema. Benzema Salazana de tres cuartos. Abre la pelota para Arbeloa. Arbeloa quiere meter el centro. Lo hace con Rosca. Se tomó tiempo para enviarla directamente a saque de puerta. Y el partido está donde más le gusta el Atlético. Es decir, con el Madrid lanzado. Dejando espacios a la espalda. Y ahí la velocidad del Atlético en la contra puede ser tremenda. Sobre todo un hombre. Adrián se ha tirado un poquito a la banda izquierda. Y por ahí puede hacerle mucho daño al Madrid. Sobre todo porque ahora nadie recuerda que el Atlético de Madrid tiene la obligación de ganar. Ahora el rol es que el Madrid tiene que ganar. Entonces es el que está apretado. Y la sensación es que al Atlético le va tanto un juego como al Madrid. Pero ahora mismo el Madrid es el que tiene la ansiedad. Y el Atlético de Madrid el que apuesta por la contra. Cuidado con el cansancio de Thiago y de Gaby. Porque son dos sostenes importantes de Arda y de Diego. Si ese medio campo no aguanta, el Atlético de Madrid va a sufrir. Qué buen pase de Cristiano para coentrar la carrera delante de Juanfran. La pone saque de esquina. El Atlético de Madrid puede jugar ahora con esa necesidad. Con la necesidad del Madrid de marcar un gol sí o sí. Porque el empate no le vale. Se respira tanto nerviosismo que incluso Adán y Granero están viendo el partido de pie en el banquillo. Eso es lo que tiene en la liga de tres puntos. Un empate no te vale. Suma siete goles del saque de esquina. Tres Ramos, tres Cristiano, uno Balán. La Fone of Fils buscando el octavo. No llega el remate de Cristiano. Viene Turán, mete la plancha de Di María. Da balón para el Atlético de Madrid. Cómo se pone el partido, fíjate, el banquillo de pie. Granero, Adán. Tensión, mucha tensión. El desgaste emocional también va a ser importante. Madrid presiona arriba. Madrid presiona arriba al saque de banda. Luego tiene fin de semana también. Donde aquí veremos un levante Barça también por la liga. A las diez de la noche desde las nueve y media. En la sexta. Ahí juega Contrao. La liga pasa por la sexta. Viene otra vez Ramos. Ramos, círculo central. Vuelve a meter el cambio ahora con el interior. Qué bien lo hace Rasito para Contrao. Que ya Contrao lo va a poner a la olla. Lo hace Contrao. No llega Cristiano. Midió mal el timing. Despeja a Filipe. Llegaba ya Di María. La mata hoy con el pecho de Arbeloa. Abre a la derecha. Balón para Ozil. Ozil gambetea. Ozil delante de Filipe. Suelta la pelota así para Di María. Muy larga. Aparece también la ayuda bien que dira. Toca Di María por dentro. Sabia Alonso prolonga. Se va de Turán. Balón para Contrao. Presenta Contrao Benzema. Reclama fuera de juego Perea y lo suyo. Aguanta Benzema. Benzema arrastra también a Juanfran. Se va también de uno. La pone Benzema. Corta Perea. Viene Juanfran. Despeja a Juanfran. En bolsa Sabia Alonso. Sabia Alonso se abre el hueco para meter el centro. Lo hace templadito interior. Pierna derecha. Controla con el pecho Di María. Di María bancará. Se va por fuera. Arrastra Durán. Buena ayuda de Filipe. Roba pero dice en falta. Delgado Ferreiro. Balón para el Madrid. Siempre están trabajando muchísimo Diego y Arda. No es lo suyo. Son jugadores técnicos. Dos jugadores que quieren tener el balón. Pero hoy al turco se le nota además. Echa la mano a los riñones cada dos por tres. Porque le está ayudando muchísimo a Luis Felipe en esa banda izquierda. La alternativa en el banquillo es Coque. Veremos a ver si el Cholo mueve el banquillo. De momento no se ve. Y cuidado con las estrategias. Sigue calentando. Que puede ser importante hoy el tema de las estrategias. Busca Ferrao. Cualquiera que la toque incluso de su propio equipo puede ser peligrosa. La pone Di María. Cristiano arriba. Qué bien la pone Di María. El balón se va cerrando. Entre tanta exigencia física. Yo creo que un jugador que puede tener la llave por su calidad. Por haber tenido 45 minutos menos de esfuerzo puede ser auxilio. Detalles del gol de Falcao. Ha marcado casi el 50% de los goles de la Leti en esta liga. Es el mejor porcentaje de cualquier futbolista en el siglo XXI. Y es el segundo mejor goleador de cabeza de esta liga con 5. Detrás del Rey León. Llorente que lleva 9. Muy buenos números. Benzema. Sobre todo por lo que supone barra su equipo. Ahí está Ozil en tres cuartos de cancha. Está dormido Ozil. Juega la pelota. Se quería marchar Diego. Recupera contrao. Balón otra vez para Xavi Alonso. Viene Cristiano. Chuta a Cristiano. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Qué golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Qué obús con el cañón derecho como en Pamplona! ¡Qué efecto de la bola que se cuela a la izquierda de Courtois! ¡Marca el líder! ¡Marca el Madrid! ¡Marca Cristiano! Atlético de Madrid 1. ¡Real Madrid 2! ¡Qué seguridad tiene Marcos! De todo en el terreno de juego. Con rabia lo ha celebrado todo el Real Madrid. Y rápidamente Mourinho ha mandado el segundo cambio. Va a ser Higuaín. ¡Qué seguridad hay que tener en sí mismo para cualquier balón cazándolo a los porteros! Sí, sí. Esa imagen la hemos visto tantas veces repetida en Inglaterra y aquí en España con el Real Madrid cuando chuta a Cristiano. ¡Cazan moscas! No, y después el balón va muy arriba. O sea, de repente... Baja más rapidísimo. Baja y se le queda de donde viene Courtois. Sí, Courtois viene de derecha y el balón va de izquierda y derecha. Claro, la imagen que hemos visto, cuando tú has dicho lo de Cazan moscas, es que el balón parecía que se iba arriba, que se iba muy lejos. Y es como cae y toda la reacción del portero cuando la ve. No te da tiempo a sacar la mano. O sea, no hay reacción. Esto debe ser estudiado por la ciencia. Sí. Tú metes la mano, pero es que la pelota en ese momento cambia y ya no te da tiempo a reaccionar. Por eso la sensación de Cazan moscas, porque es como cuando te quieres quitar algo que viene tan rápido, tan rápido, que no lo ves. Es una bestia que empata con Messi por el Tuchichi, 39. Los balones actuales, la tecnología y la calidad de los futbolistas han inventado nuevos golpeos. Sí, señor. Y Cristiano, yo creo que es uno de esos que ha inventado nuevos golpeos de balón. Juega Pepe, lo hace a la derecha. Ahí aparece Di María, retrasa para Arbeloa. Todavía le queda vida el derbi, mucho que contar. Ahí viene Di María, balón para Arbeloa. Se coge Arbeloa por dentro. Le metió la bota abajo, Godí. Se duele Arbeloa. Balón atrás. Cabecea Pepe, la manda otra vez a campo del Atlético de Madrid. Viene Xavi Alonso delante ahora de Gabi. Corta Tío. Suelta la pelota para Turán. Banda para el Atlético. Fíjate, parecía que iba a ser difícil llegar. Ahí está otra vez. Pues por cambio, por cambio, Benzema por igual. Iba a llegar a los 41 goles del año pasado. Iba a ser difícil y ya está en 39. Por lo tanto que está ahí encima Messi está a su misma altura. En 39. En 39. Hubo un tiempo que todos pensábamos que superar a Hugo Sánchez en ese récord de goles iba a ser imposible. Bueno, pues Cristiano ya lo ha hecho. Messi y Cristiano ahora ya van a también camino de hacerlo porque los dos lo han hecho esta temporada. Y es increíble estos dos. Dos, vaya dos. Vaya par de gemelos. Muy parecido a lo que le mete al Levante y a Munúa en el Bernabéu. Ahí va Cristiano. Ahí juega la pelota precisamente Cristiano. Más que nada porque también se fabrica el gol él. ¡La pone Cristiano! Metía la cabeza pero ya llegaba Yagodín. Metió antes en la cabeza. Despeja para el Atleti. Recupera Di María. Balón para Quedira. Quedira retrasa el cuero para Xavi Alonso. Suma 300 en competición oficial en la era Mourinho. Este Real Madrid. Ahí retrasa todos esos números. Pero lo que le interesa al Madrid de números son los tres puntos. Y al Atleti los otros tres puntos. Uno por la Champions y el otro por la Liga. El título se decide en la sexta. Juega la pelota Pepe. Lo hace a la derecha ahí para Arbeloa. Arbeloa arriba. Enlaza con Ozil. El control se le va largo. No está Ozil. Aparece Felipe. Tampoco estaba mucho Benzema. Entrado del Pipa. Balón para Falcao. Viene con Diego. Diego sí que está enchufado y entonado. Ahí viene Diego. De momento se frena. Le para también ahí. Tapándole Xavi Alonso. Juega Gabi. Qué buen pasca ahora con el exterior. Llega Juanfran. Va encarar a Contrao. Juanfran de momento para la pelota. Le tira el amago. Juegan al pañuelo. Al final le mete la bota abajo. Recupera a Contrao. Balón para Ozil. Ozil con espacio. Suelta la pelota ahí a la izquierda para Cristiano. Ya se mueve el Pipa. Pasa por delante de Delgado. Juega la pelota otra vez a la derecha. Balón para Di María. Di María delante de Felipe. Buen balón. Buen balón. Y va para el Pipa. Despeja al Atlético de Madrid. Balón que le cae Ozil. Está claro que el tercero sería romper el partido. Quizás lo que no hizo el Madrid contra el Málaga, contra el Villarreal, lo busca hacer esta noche. Y es que necesita un colchón de seguridad para cubrir posibles eventualidades. La Vítica de Madrid sigue confiando. De momento presionan y de momento no pierden la cara al partido. Cae Pepe con Thiago. Y de hecho el Madrid ya ha escarmentado hoy que con su ventaja de un gol solo el Atlético le ha empatado. Que fue lo que le hicieron precisamente Villarreal y Málaga. Entonces ahora tiene una segunda oportunidad. Se ha puesto por delante el marcador. Y a ver si ahora sabe manejar el partido. Cosa que no hizo en el comienzo de la segunda parte. Contacto ahí entre Thiago y Pepe. Luego Pepe también magnifica. Que hubo falta. Juega la pelota que dira. Que dira por raso para Xavi Alonso. Más a la derecha para Arbeloa. Se va Arbeloa. Falta de Turán. Balón para el Madrid. 4 y 28 de la segunda parte. Ya está el gesto de Mourinho. No, le dice al árbitro que ha agarrado claro Arda Turán. Quizás la acción era merecedora de algo más. La apuesta del Madrid ahora mismo es tenerla y mover al Atlético de Madrid de un lado a otro. Ahí está la pelota para Cristiano. Cristiano se la ha dado cielo dentro del área y se quiere revolver delante de Perea. Ahí en cara. Ayuda Thiago. Buen balón. Se me falla Iguain. Viene Di María con la derecha. ¡Fuera! Parecía un pat en el green con la derecha. Rasito y blando. La que lía un fallo, fíjate. Iguain no llega a rematar el balón pero le llega a Di María. Lo único que le llega es su pierna derecha que no tiene el mismo disparo ni la misma potencia. Sobre todo porque el control se le queda muy a la derecha, muy atrás. Sí, lo decías. Más sensación de pat. Sí, porque al final la diestra de Di María hace que vaya muy rígido. Acompaña mucho y le falta el látigo. Lo que tiene en la zurda. ¡Juega! Cristiano se zafaba. Falta de Gaby. Ha metido goles con la derecha de golazos. Pocos, pero ha metido derechazos de esto que dice, bueno, ¿cómo puede empalar o cómo puede dar esa potencia al balón? Ahí se ve la pugna. Y ojo, Guas, que se duele el jugador del Madrid que creo que ha encontrado. Sí, cuando estaban ahora con Hauzran porciando. Ahí en la pelea, sí. Lo saca ahí del brazo y le golpea con el codo en la cara. Ha contrao. Uno, dos, minuto treinta de la segunda mitad. Vamos tranquilos. Sale ya la asistencia. Aprovecha Di María para beber agua y charlar amistosamente con el asistente. Piensa el Cholo, Susana. Veremos a ver cuál es su plan B. Pues llevan varios jugadores calentando durante un rato. Asunzao, Pedro, Coque. Vamos a ver. Di María titular, el que estamos viendo en estas jugadas de la defensa del Atlético de Madrid. Titular por Ofili. La verdad es que se nota que su nervio ha sido distinto al que le está imprimiendo Ofili en la segunda parte. Bueno, yo creo que era un partido de mucha exigencia para Di María. Yo creo que además Filipe es un lateral largo que te obliga mucho. Creo que está cumpliendo con nota porque no es fácil volver a titular y encarar un partido de esta dimensión y sobre todo de esta intensidad. También está haciendo un muy buen partido Perea y tras los goles yo creo que ahora mismo Cristiano está muy cómodo en el partido. Ahí, pelota para Thiago. Presiona el Pipa. Pipa que también lleva lento algunos partidos, Ortego. Pero Xavi Alonso, que se le nota la fatiga, pero de momento Xavi está aguantando en el centro del campo del Madrid. Mientras que en el Atleti, por lo menos en la primera parte, Diego de lo mejor, ¿no? Sí, yo creo que el Atlético de Madrid también está acusando el esfuerzo. Ha corrido durante muchos minutos detrás del balón y eso termina por desgastar mucho. Pero bueno, mantiene la intensidad. Ahí va Coque. Y está dentro del partido, claro. Es físico, músculo lo que mete ahora. A margen de que es un gocólogo. Balón que va hacia atrás, despeja a Pepe, ahí recupera a Diego. Diego que está con esa chispa. Juega la pelota en corto para Adrián. Otro que tiene chispa. Ahí viene el asturiano, de momento no acompaña a nadie. Lo hace ahora Juanfran. Llega tarde, ha llegado antes con trao. Raso. Se tiró a Ras y la envió directamente a banda. Pelota que va a poner el juego Juanfran. De momento lo intenta por dentro para Diego. Susana, ¿cómo está el Cholo? Porque veo a su equipo ahora mismo intentándolo, pero no va con todo, ¿no? Pues ahora mismo justo le estaba dando las últimas instrucciones a Coque. Parece que el segundo gol está haciendo Mella. La pone Juanfran. El remate de Falcao arriba. Antes hablamos, antes llega la mejor en los últimos minutos para el Atlético de Madrid. Se parece el método, Esteban. Desborde por banda, superioridad. Hay un centro de Felipe. Se va a charla. De Felipe o bien de Juanfran. Y ahí Falcao, eso es. Diego y el lateral, en aquel caso fue Felipe para el remate de Falcao. Ahora es Diego con el lateral Juanfran para el remate de Falcao, ¿no? Eso es, esa es la idea. Parece que es el plan más claro del Atlético de Madrid. Y el cambio era el que anunciábamos. Coque por Arda. Quizás ahora mismo también el Cholo piense que le hubiese venido muy bien tener a Salvio en el banquillo. Pues hubiese sido otro cambio de nivel. Sí, sobre todo en ataque, ese era el revulsivo que ha utilizado en muchos partidos. Salvio es desbordes, uno contra uno. Menea el árbol y a uno contra el huevo. Uy, ojo, Felipe. Se toca el tobillo, coge a... Camarilla para Di María. Camarilla para Di María, 33 todavía de la segunda parte. Entramos casi ya en la recta final del partido. Justo pasa tanta velocidad a ras de hierba. Pasa tanta velocidad que no se ve nada. Es que es un vuelo. Y Callejón será el último cambio de Mourinho. Habría que medir la velocidad ahí, ¿eh? Ahí juega la pelota, pero se ha hecho daño Felipe. Se restablece y ahí corre incluso para defender. Ahora cae Cristiano, recupera a Diego. Sale la contra al Atlético de Madrid. Tiene también por delante a Gaby. Juega a la derecha. Lo hace para Adrián. Adrián aguanta. Quiere meter el centro. De momento lo hace en corto. Balón ahí. Que le pica. Que viene a rastra. Tocó. Que viene Adrián. Adrián, Adrián, Adrián. Fuera. Saque de esquina para el Atlético de Madrid. Qué bueno es este jugador. Es que es diferente, es distinto. Nunca sabes lo que va a hacer. Cuando él ya coge el balón, lo tiene bien. Cuando lo conduce, es capaz de hacer cualquier cosa. Vamos a ver a Coque. Jugada ensayada. Ahí está marcando la jugada. Y llegan los agarrones como antes en el área del Atleti. Y la pone finalmente, pero despeja el Pipa. Ahí la mete arriba con el patadón. Ozil. Le cae a Gaby. Un patadón de Ozil. Es un centro en corto. Juega la pelota ahí por dentro. Se va Coque. Coque quiebra. Buen balón con la izquierda. El remate que no llegó limpio ahí de Godín. Que salía todavía del córner. Viene Diego. Recoge la bola. Se rebala. ¿En qué momento? Xavi Alonso fuera. Evidentemente lo habíamos comentado en la primera mitad. En el juego posicional, el mejor del Atlético de Madrid yo creo es Adrián. El jugador más desequilibrante. Esto es como Messi, ¿eh? Falcao y Adrián que juegan siempre con gripe. Sí. Sí, así juegan flojitos, ¿no? Con ritmo. Ahí está la pelota otra vez. Falta ahora. Ley de la ventaja. Un tanto sui generis. Balón para Gaby. Sigue manteniendo la posesión. Ahí viene Felipe. La pone. Buen balón. Falcao la pica. Pero estaba ya con muchos metros por delante y dos rivales encima. Lo remata todo. Pero la sensación de que en esta se apoya un poquito, ¿eh? Sí. Es diferente este centro de Felipe mucho más arriba que el de Adrián en el gol. Que le va mucho más fácil para el remate. Lo intenta el Real Madrid. El Atlético también lo entiende en este partido que se ha convertido en una jungla. Donde cada balón se disputa como si fuera el último. Ahí está. Pase profundidad para Falcao delante de Pepe. Mano a mano. Pepe lo gana. Se anticipa. Llegó antes a la carrera. La pone arriba el portugués. Ahí está jugando. El internacional portugués nacido en Brasil. Viene Thiago. Recupera para el Atlético de Madrid. Le presiona el pipa. Que dice el colegiado que tocó balón. Y balón para Cristiano. Cristiano. Ahí contra la voz del Atlético. Y contra Thiago. Y Juanfra por dentro. Cristiano chuta a Cristiano. Perea, chique y balón a saque de esquina. Y hay que recordar que Cristiano está percibido. Sí. Y que si no hay una amarilla hoy. Pues vamos a ver qué pasa. Porque el siguiente partido es el Sporting y luego el Barça. Jueves por cierto a las 10 y 25. El taquillazo a la jungla de Cristal. Con Bruce Wills. Como arriesga ahí Sergio Ramos en la acción de Adrián. Van dos jugadores del Madrid en el área al suelo. Riesgo máximo. Bueno, en saque de esquina ha igualado. Ahí está Thiago todavía tendido. Perea cambiándose las botas. Sí, está cambiando las botas Perea. Es que ha habido ya compañeros suyos. Diego se acaba de escurrir dos veces. Sí, porque también se ha escurrido Xavi. La lluvia. Y el césped alto cambia completamente la dinámica. No es lo mismo césped alto en seco. Ahí va a pelear con las botas sin atar. Y el bote además no te favorece. Está duro. Ojo que mete ahí la cabeza Falcao. Que intento tenía ahí para llevarse. Pero se ha llevado un acostado. Tenía la izquierda Marcos sin atar. Sí, sí. A ver si se produce el cambio en el Madrid. El último de Mourinho. Callejón preparado desde hace unos minutos. Se ha llevado un golpe Diego creo que ha sido. El intento de Chirena para despejar. Pero el acoso de Xavi Alonso. Ahí el riesgo de Diego es increíble. Porque en teoría te pueden pitar juego peligroso si ejecutas ahí la chilena. Y es una falta en la frontal. Justo. Casi casi un penalti. Con barrera. Eso es. Ahí una manera de despejar. Muy... Bueno, pues muy arriesgada. La pone Xavi Alonso que viene abreado en el juego. El Madrid por la izquierda. Aparece con todo. Se la pone al Pipa. Cae el Pipa con Godín. Pita penalti a favor del Real Madrid Delgado. La sensación es que le carga antes de ahí. La verdad que tampoco... Es como el de Zaragoza, el de la Romareda. A tiado. Si es que Godín no necesita lo que está... La verdad que Godín no necesita hacer eso. Simplemente puede estar espalda y escorado. Simplemente tiene que esperar. Se precipita porque se va contra el Pipa sin opción de jugar la pelota. Claro. Él nunca puede llegar al balón. Él siempre tiene un cuerpo delante de él. Si va a chocar contra el cuerpo, lo va a empujar. Ahí va Cristiano. Mientras que el Pipa sí controla. Ese... Sí, sí, sí. Ese momento que vemos ahora en esta cámara es clave. Pero es un error de Godín. Tremendo. Defensa de su experiencia. Vale, que Godín hace muchos penaltis de estos tontos de arrollar al contrario. No es el primero que hace. Penalti a favor del Real Madrid. Puede buscar el tercero. Viene Cristiano contra Courtois. Suta, Cristiano. ¡Gol! He tenido suerte. ¡Gol! Del Real Madrid. Marca al líder el tercero en el 38. Marca Cristiano y también se coloca líder por el Pichichi. 40. Suba ya. Atlético de Madrid 1. Real Madrid 3. Parece que da un botecito antes y se va por encima de Courtois. Courtois. Venimos a ver la repetición. Ahí, sí. Ese botecito le saca de la jugada a Courtois. Le espera ahí, le espera el portero, ¿eh? Sí, sí. A ese lado. Se lo había leído bien. Sí. Había trabajado, había trabajado bien. Tenía informes de donde lo suele lanzar, aunque a veces lo cambia. Pero se había tirado bien. Había apostado bien el lado, pero va muy esquinado, muy esquinado. Se marcha Di María entre Callejón. Callejón por Di María. Oye, Godín no hizo uno de estos también, no hace nada. Sí. ¿Y a Real puede ser? Hace muy poco hizo uno. No, eso fue contra el Zaragoza. En la Romareda. En el último, en el tiempo de prolongación. Sí, sí, sí. En el tiempo de prolongación ganó 1-0 el Zaragoza con ese gol de penalti. Un gol que se juega a las 12 de la mañana. Un partido que se juega a las 12 de la mañana. 12 de la mañana, sí. Muy parecido, ¿no? La sensación es que balón va fuera del área, el delantero corre hacia afuera de la portería. No tienes que buscar el contacto. Tienes que ir tapando, tienes que ir cerrando, cerrando las camas. Tú no haces, nunca puedes llegar al balón. En aquella ocasión también fue penalti y penalti que decidió el partido porque marcó el Zaragoza. Ganó 1-0 el equipo de Manolo Jiménez sobre el de Godín, que cometió esa acción dentro del área. Ahí viene el Atleti, lo intenta Gaby. Quedan 6 minutos malocañada. Ahí viene Diego, Diego que todavía no renuncia. Juega atrás para Thiago. Thiago con el interior, maneja la derecha para Gaby. Gaby abre para Juanfran, viene Juanfran. Juanfran quiere meter el centro, Xavi Alonso se tira pero con mucho miedo porque tiene amarilla. Y balón a saque de Gina. Está detrás de más el trabajo, tácticamente el trabajo de Xavi Alonso es extraordinario. Cómo está siempre colocado para ayudar al compañero, para hacer las coberturas, para hacer las ayudas. En ese sentido es un jugador de equipo tremendo. Ojo el remate, sale Casillas. Balón para el Madrid y Casillas se lleva a Thiago, que se había clavado delante en su carrera. Y vuelve Godín, el protagonista de la anterior acción, sobre el Pipa Higuaín. Thiago tiene una amarilla, ¿no? Sí, sí. Teoría no puede obstaculizar ni molestar al portero. Por base en profundidad, buen balón de Higuaín. Viene Cristiano, chuta a Cristiano. Courtois córner. Qué bien Courtois, cómo aguanta. Se la tira al muñeco. Pero hay que estar ahí también para meter el cuerpo y no desplomarte. Muy bien, Courtois rectifica muy bien. Le abre el espacio. Cristiano ve el agujero y se la tapa. Se la tira al piso y todo el cuerpo abriendo los brazos. Mira, 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 mira. Y las palmas hacia arriba. Eso es, yo creo que le abre el espacio porque hace una carrerita en curva Courtois y después le cierra. Le abre la puerta y se la cierra. Buen balón de Higuaín. Y vamos a ver este córner. Antonio va a poner la pelota en juego. Lo hace Ozil. Caído, ahí viene Ramos. Y Higuaín le pega. Vaya error de Pepe. En boca de gol. No se lo cree. Yo creo que ha querido contar el gol antes de marcarlo. Tenía ya las manos arriba. Increíble la que ha tenido Pepe. Y no hay fuera de juego. No, porque arranca por detrás de los tres del atleta. Si tiene el temple de tocarse la prueba a Cristiano, Cristiano hace el cuarto. Y te decía antes, Marco, que le pega con la caña, con la espinillera. Ahora tenemos claro que Aria es mejor Pepe. Que la tarjeta anterior yo creo que no había sido a Thiago. Al final habría sido a Luis Felipe. Bien. No, pero digamos que forma el saque de Casillas. No, no, pero digo la anterior. Ahora, como decía Marcos, tiene tarjeta que no puede hacer lo que está haciendo porque estaba arriesgándose. Es que yo creo que la anterior fue a Luis Felipe por la entrada por detrás. Creo, ¿eh? Ahí juega Thiago. Lo hace a la derecha. Por dentro viene Gaby. Buen pase con el exterior. Vaya pase que le ha tirado batiendo dos líneas del Madrid. Pero recupera Ramos. Ramos aguanta. Hace lo que puede para... Uy, qué daño se ha hecho en la rodilla derecha. En ese cruce con Falcao. Los dos con la pelota. De por medio se ha hecho daño a Ramos. Sigue cogeando. Se ha levantado. Arranca Cristiano. La pone arriba. Balón de Callejón. Callejón chuta. Gol, 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 gol. ¡Gol! De José Callejón. Marca el de Motril. Marca el nuevo. Los nuevos marcan, como decíamos en la previa. Marca José Callejón. Marca el motrileño el cuarto. El Madrid todavía más cerca la victoria y el liderato. Ahora sigue la distancia en cuatro puntos con respecto al Barça. Marca Callejón. Atleti uno. Real Madrid cuatro. Su quinto gol en Liga no marcaba desde el partido contra el Mallorca. Y Callejón. Cuarto goleador del equipo, ¿no? Que levanta la cabeza, mira hacia el juez de línea y a ver si le va a levantar el banderín. Y luego ya tiene la paciencia suficiente para esperar a ver qué va a hacer el portero y colocar el balón por debajo. Partido acabado, sin duda. Un gran paso adelante del Real Madrid. Y una diferencia en el marcador que yo creo no se ajusta tampoco a lo que hemos visto en el partido. Ha habido mucha más igualdad de la que refleja ese 4-1 a favor del Madrid. Un Madrid en el que las individualidades una vez más le han salvado el partido y le han dado tres puntos importantísimos. Ahora lo normal es que llegue al Camp Nou con cuatro puntos de ventaja como mínimo. Y toda la presión entonces ya sea para el Barcelona que se verá obligado a ganar. Ojo que la pone Juanfran. La pelota muy pasada. Aparece ya también con todo Coque. Tiene por detrás a Felipe. Quiere combinar con él. Se cuela a Felipe a la espalda de Callejón. Descarga para Diego. Diego otra vez con Coque. Coque hace el cambio. Qué bien ha visto ahí la llegada de Juanfran. Ahora vete por la banda derecha miedo el Atleti. Ahí delante se ha encontrado. Qué buena mago la ha tirado ahí. Juanfran la pone. Arrasa bien Diego. Buen balón. Muy largo para Felipe. Despeja a Pepe. Mete la bota a Godín. La vuelve a mandar. Ahora despeja Ramos de cabeza. Otra vez con el pecho. La mata a Godín. Sonó incluso sombrerito para marcharse de la presión de Ozil que no está. Ahí toca Tiago. Tiago para Diego. Diego levanta la cabeza. Pone la bola. Qué balón le tira. Y a Falca muy largo. Con el pecho Arbeloa. No llega Iker. Despeja Arbeloa. Banda para el Atleti. Saca rápido. Ahí viene Coque. Coque se zafa bien de Ozil. Ozil llega tarde incluso a la falta. Ahí está Diego. Diego quiere descargar el interior. Lo hace a la izquierda para Felipe. Felipe autopase. Que bien se ha marchado de Callejón. Qué clase. La pone Diego. Al palo increíble la que ha tenido el Atlético de Madrid. Le gusta mucho a Diego el contrapié. Sí. Le encanta coger ahí a contrapié a los porteros. Esta vez cogió el palo. Sale Ozil. Le mete el cuerpo a Felipe. Aguanta Ozil. Godín a Banda. Bueno y Cristiano que es uno de los apercibidos. Ya con el partido como decía Ortego. Para ti está controlado. Tiene amarilla. Está percibido. Llega el Sporting al Bernabéu el sábado. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cristiano va a pedir jugar. Cristiano aparte de jugarse la liga. Se está jugando su propia liga particular con Messi. Eso no tengo ninguna duda. A marge yo creo que este jugador no quiere dejar de jugar ni un solo encuentro. Te lo digo porque está cerca también el clásico. Ahí viene Cristiano. ¡Chuta a Cristiano! Sí, claro. Ya sé que prometía por eso. Que es el siguiente partido, ¿no? Si no protesta y mantiene la cabeza fría, Cristiano no es un futbolista que tenga que ver tarjeta. Lleva con cuatro mucho, Marcos. Claro, porque no es lo mismo con un defensor. Es lo mismo que Messi. Si están tranquilos, se miden bien, las faltas se las hacen a ellos. Y en casa. Partido en casa con el Sporting. La afición a tu favor, en ese sentido, es menos presión para él. No es lo mismo que ir a un sitio fuera de casa donde en un momento determinado puedes estar excitado por algo. Y es más fácil que te saque la tarjeta. Ahí va el Atlético. Viene el Atlético de Madrid. Ahí está Kevira que recupera. Un Atlético mucho mejor en la primera. Le plantó cara al Madrid. Mucho más disputado esa primera mitad que esta segunda que es de dominio claro del Madrid. Y viene, la pone arriba buscando a Contrao. Contrao. Sigue Contrao. Protesta en la caída del jugador Atlético de Juanfran. Dicen que Flopage carga. Toca tarea. Balón para Koke por dentro. Juega la pelota. Ahí está con el interior. Ahora conduce con el exterior. Buen balón le tira. Bueno, muy largo. No va a llegar Adrián. Balón para Iker, Marcos. Bueno, ahora se trata de que llegue el partido al final. Ya no hay más historia. Con 1-4 está definido. Ahora mismo el Madrid a hacer correr la pelota, a no meterse en líos. Y después el Atlético de Madrid, yo creo que apretar hasta el final para caer con toda la dignidad y con todo el esfuerzo del mundo. Eso es. Yo creo que ha hecho muy buen partido el Atlético de Madrid. Para mí ha sido el derbi más disputado en los últimos tiempos. Lo que pasa es que hablar después de 1-4, decir que muy buen Atlético de Madrid, creo que suena hasta feo para los colchoneros que no lo querrán escuchar. Porque se queja ahora un pisotón de Coque, Cristiano y Amarilla. Amarilla para Coque entonces. El hombre que ha entrado en la segunda mitad. Por Turán, el turco. Deja la pierna. Y Pampán se acabó. Se acaba el partido. El Madrid sigue con los cuatro puntos de distancia. Con respecto al Barça en el liderato. Se saludan los dos equipos. El Atleti todavía ve lejos la Champions, Ortega.